El presidente Enrique Peña Nieto hizo un respetuoso llamado al Congreso de la Unión para analizar si las herramientas que se tienen como Estado mexicano son o no suficientes y adecuadas para asegurar el imperio de la ley en todo el territorio nacional. Por eso también la importancia de la iniciativa de mando único policial que envíe al poder legislativo. Su objetivo es transformar 1.800 cuerpos policíacos que hoy tenemos en 32 policías estatales únicas, profesionales, más confiables y capaces para hacer frente a la delincuencia. En cambio, la propuesta de mando mixto que se discute en el Congreso podría, desde la perspectiva del Gobierno de la República, generar incertidumbre, falta de claridad y procesos administrativos que distraerían de las tareas de seguridad. Independientemente del modelo que se escoja, es urgente alcanzar una definición en esta materia y actuar en consecuencia. Al encabezar la 42ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Ejecutivo Federal advirtió que ante los retos que implica el combate a la delincuencia, no se puede bajar la guardia ni retroceder un paso. En esta tarea han contado y seguirán teniendo el amplio respaldo del Gobierno de la República. Muestra de ello es que durante la presente administración se han invertido más de 70 mil millones de pesos en apoyos a estados y municipios a través de diversos fondos y subsidios federales destinados a la seguridad. En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo destacó la necesidad y urgencia de transformar y fortalecer a las corporaciones estatales y municipales. Mientras que las organizaciones criminales han adoptado avances tecnológicos y se han vuelto sumamente complejas, muchas instituciones locales de seguridad no han evolucionado. Las entidades federativas en muchos casos no cuentan con cuerpos policíacos suficientemente sólidos y confiables. Y en el caso de los municipios, muchos ni siquiera han desarrollado sus propias corporaciones. El presidente Peña Nieto detalló que 14 de las 32 entidades tienen cuerpos policiales en todos los municipios y en la gran mayoría en donde sí hay corporaciones, el número no rebasa los 100 elementos. Finalmente, dejó en claro que no solo se trata de tener policías, sino que sean más confiables, cercanos a la ciudadanía y que estén debidamente profesionalizados. Se requiere, dijo, de una policía mejor profesionalizada, ya que en la actualidad el 70% tiene una escolaridad de secundaria y falta avanzar en mejorar la renumeración. Con información de Araceli Rivera, Notimex.